Este tema para ustedes Y muchísimas gracias A nuestro amigazo Y estimado profesor Como un gusto siempre saludarlo Hasta la próxima gente hermosa Síganla pasando de lo mejor ¡Derriba a los novios! ¡Échale! ¿Me quieres? Te quiero Por ti yo siento cariño Desde que éramos niños Y yo te quiero Y también te amo Y tú Y me quieres Te quiero Aunque no hay mal Conocemos Desde que no nos conocemos Y yo Te quiero Y también Te extraño Es tan hermoso saber Que te piense otro ser Y al fin de este siglo Tú y yo Tú y yo Somos alguien Que tienen Y sienten Cariño Sincero Por eso Siempre tú y yo Vivimos así Felices hermos Felices hermos Tú cuentas conmigo Yo cuento contigo En cualquier instante En cualquier instante Y en cualquier En el reloj Muchas gracias Bendiciones para todos Hasta la próxima Gracias compadre Como siempre Por la consideración compadres Gracias Me quieres Te quiero Porque eres bueno conmigo Un buen amor Y de testigo Que te quiero Y también Te amo Y tú Me quedaré Sí Te amo Confirmo a diario Lo mismo Estoy a tu mismo ritmo Soy tu amigo Y también Tu hermano Este cariño Nació El día En que Dios Cruzó los caminos Y puso Tus ojos Tus manos Tu canto Y tu beso En tu sino Padre Padre La verdad Nacer Por el hecho De ser Tú y yo Más que amigos Cosas de la vida Cosas de la suerte De esas cosas De esas cosas Bellas Que tiene El Destino Y tú Mil gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Hasta la próxima Te amo Allá Tienes 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 Tienes